Hola yo soy Edgar, el día de hoy vamos a comprar el auto más barato de GTA V y el auto más caro de GTA V Va a ser totalmente una locura, pero para esto necesito que le des like a este video ahora mismo Te suscribas para que no te pierdas absolutamente ningún video de los que estoy subiendo prácticamente diario Y sin más que decir, dale like si no quieres que traiga el poderosísimo like que ha vuelto Y muy pronto volverá porque la gente lo está pidiendo Y sin más que decir, ahora sí, vamos por esos autos Yo sé, yo sé, se han de estar preguntando y es Edgar que onda con el video del día de ayer Amigos, me quedé dormido No es novedad, no es novedad, pero no vengo a hablar de eso, no vengo a hablar de eso Me vine a poner un smoking porque el día de hoy vamos a ir a comprar el auto más costoso de GTA V Y el auto más barato de GTA V Vámonos, ahora sí ya llegó mi helicóptero, lo pedí, no me costó un dólar la hora Pero lo que me dirijo en este momento es a donde venden autos Así es porque quiero que vean el proceso de compra del auto que voy a comprar Es el auto más costoso de todo GTA V Y creo que está justamente por esta parte, ¿no? ¡Ah, ya está! ¡Vamos! ¡Adiós! Lo bueno es que nadie va a saber quién estaba manejando ese helicóptero, ¿no? Porque lo renté por internet a un dólar la hora ¡Pum! ¡Ay, no puedo creerlo! Lo bueno es que no me pusieron estrellas, eso es bastante importante Porque imagínense, me agarran con cuatro estrellas el día que voy a comprar mi super nuevo Vean el mapa, vean el mapa Me están buscando, pero no me van a encontrar Ya cuando se me quite la policía voy a bajar a comprar el nuevo super auto Que voy a necesitar que antes de comprarlo le des like a este video Porque voy a bajar y necesito que me digas el nombre del auto Así que atentos, ¿eh? Para que lo escriban súper rápido en los comentarios Alguien había usado ese escondite súper secreto ¡Oh! Un día no subo video y ya no sé jugar gente ¡Ah, no! Y así es como se compra un auto ¿Vieron eso? Te avintas por el borde del edificio Tienes un auto nuevo Este es el auto más costoso hasta el momento que ha existido en GTA V ¿Cuál auto es y cuánto crees que cuestan? Y no se van a hacer trampa, ¿eh? Que la miniatura decía 50 millones y ustedes digan un peso No, 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 no me hagan trampa Pero para calar este auto creo que tengo que llevarlo a unas carreritas Para luego compararlo con el auto Que va a costar un dólar ¡Eh, eh, eh! Bueno, casi perdí el carro Casi perdí el carro Te bajas de tu carrito Agarras el tipo de enfrente que casi te chocaba Y le das unas buenas nalgadas Y te vas corriendo ¡Eh, no! ¡Se desmayó! Ahora en cancha que ya llegué a las carreritas Para calar este auto Y luego ir por el de un dólar, ¿no? El de un dólar ¿Qué creen ustedes? ¿Que el del dólar va a ser más épico Que ese que acabo de tener en este momento? Coméntanlo Mi momento de calar el auto más caro de GTA V Contra un carrito que anda por ahí, ¿no? Y después de esto Voy a ir a mostrarles el auto de un dólar Si tú quieres que traiga un camión Muy costoso de GTA V Y un camión de un dólar Coméntalo También helicópteros, aviones O si quieres que traiga comparando autos de lujo Coméntalo ¡Qué bajito, no! Es el momento Estoy listo Launch control Activado Viene, viene Dele, señorita Viene, viene ¡Vámonos! ¡Adiós, baby! ¡No, juegues! Está súper rápido este auto Y de smocking, ¿eh? Y de smocking, hermano ¡Guau! Le gané 14 segundos Me voy de aquí, ¿no? Me voy de aquí Porque es el momento De ir por el auto De un dólar Es el momento De enseñarles El auto de un dólar Que está justamente aquí Ya lo vi No puedo creerlo ¿Están preparados para esto? Tienen que votar ¿Cuál es el mejor auto? ¿El de un dólar? ¿O este? Que vale 50 millones de dólares En 3 2 1 ¡Ahora mismo! ¡Ahí está! El auto de un dólar No era broma ¡Es una belleza! ¡Miren esto! Me encanta Me gusta más que el otro No es broma Lo compro, bro Lo compro Un dólar baratísimo, ¿eh? Está hermoso Vean esto, nada Aquí caben dos personas Aquí otras dos Cuatro Freno de mano Estándar ¿Qué más quieres, hermano? Les voy a enseñar el motor Que creo que eso es lo importante, ¿no? Pero también Vamos a compararlo Contra el de 50 millones de dólares Sin GTA 5 ¡Ahora, Rick! ¡Ahora! Ahorita voy a mandar a pedir el auto De 50 millones de dólares ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Ey! Ese auto es el indestructible Es como esos Nokias Ladrillo, ¿no? Que los aventabas de 300 pisos No les pasaba nada Prácticamente es este auto De un dólar Que la verdad está hermoso Me encanta Dígame cuál es su favorito ¡Geronimo! ¡Woo! Persecución Cuatro estrellas No lo puedo creer Con un auto de un dólar Bueno, no, realmente no vale un dólar Vale menos un dólar Nada, no es cierto Tampoco ¡Eh! ¿Me mandan a los helicópteros? Si me mandan al SWAT Es mi final ¡Adiós! Lo bueno es que es indestructible, ¿no? Y con su like Que acaban de dejar en este momento Yo me voy a salvar ¡De la policía! ¡Woo! ¡Vámonos! Voy a esperar que me lo quiten Y lo que voy a hacer Es ir a comparar el auto De un dólar Contra el de 50 millones de dólares ¡Así es! Va a estar muy épico ¡Eh! ¡Oh! ¡Vean! ¡Vean esto! ¡Vean cómo quedó! ¡Cómo quedó la patrulla! ¡Y cómo quedó mi carro! ¡No! Este carro es indestructible Este carro es el más épico del mundo Deme un segundo, por favor Me quito la policía Y ya nos vemos, ¿no? Voy a hacer un trato por ahí Bastante exquisito Para que la policía ya no me siga ¡Woo! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¿Qué? ¿Ya? Ya perdí la policía Aquí estamos nuevamente Con el auto de un dólar Intentando hacer donitas Pero no salen No salen Ahora sí Voy a mandar a que me entregan El otro auto Para enseñárselos, ¿no? Por ejemplo Ese lo voy a abrir completamente Y el otro también Para que lo vean Y miren ¿Cuál se comprarían ustedes En GTA V? ¿En GTA V? Los tengo los dos Vean esto El auto de 50 millones Contra el de un dólar Elijan cuál es el mejor Es el momento Saben las encuestas ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? El verde, el azul El verde, el azul El verde, el azul Yo realmente Me voy por el verde, ¿no? Porque es indestructible Y vale un dólar Ok, ok Le damos una fina vuelta A este auto Me gusta Me agrada Está bonito Vamos a ver Quién sabe el nombre Está muy fácil, ¿no? Pero el que no está fácil Es este Quiero ver Quién realmente lo adivina, ¿eh? No me vayan a poner Consuru, por favor Los conozco, ¿no? Los conozco Ahí está Vean estas bellezas O sea Ah, bro No tienen comparación Me encanta el verde Este ya parece Expo de autos, ¿no? Vean, o sea Les tengo que mostrar Porque es muy importante Ya que este auto Vale un dólar Veamos el motor, ¿no? Ok, ok Se ve cool Se ve bien Me gusta, me gusta Oh, vaya manera De perder 10 mil dólares ¿Y el motor? Eh, no, no es cierto No tiene el motor Aquí adelante Pero, pues La cajuela está pequeña, ¿no? A ver, vamos a comprar cajuelas Eh, no, bro Les dije Esta cajuela está gigante O sea A comparación de esta cajuela Ah, no, no O sea Y ahora El motor Acá está O sea El motor no hay comparación Pero el del verde Vuela El del verde vuela Le damos un vistazo por dentro Oh, oh Wow, se ve hasta el motor, eh Uh, a ver, a ver Vámonos, Ricky Ahora ha llegado el momento De ver el verde, ¿no? Porque dicen que el verde Está genial Vamos a ver si es cierto A ver, a ver, a ver Oh, vean esto Qué minimalismo Está increíble, ¿no? Está increíble Tienes una GoPro Para, pues, ir grabando, ¿no? Me encanta, me encanta Ah, oh, no Uh A ver, suelta, suelta, suelta Oh, no que no, hermano No que no Me encantan La verdad, me encantan Díganme ustedes ¿Cuál es su favorito? Para mí es el verde, ¿no? El verde Nos llevamos el verde El indestructible Hay algo que tenemos que hacer Y es jugar una carrera Con el auto verde A ver si es cierto Se han de preguntar Rizel, vean el azul ¿Qué onda? ¿Por qué lo dejas? Tranquilos Al rato me lo llevan No pasa nada, ¿no? Lo pido en un Uber Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda, crack? Ven esto, ven esto Uh, uh Perfecto Nah, estas maniobras Ni Vin Diesel las tiene, hermano Y ahora sí Viene el momento Todos preparados Atentos Que viene el auto verde A correr contra autos exócticos Me siento como Mr. Bean ¿Saben? Ese carrito Todo eso Pero ahora sí Es el momento De desafiar a los grandes A los poderosos Y como no le tengo miedo Al éxito Voy a correr contra este brother El ladder, ¿no? A ver si acepta el ladder En lo que empieza la carrera Tengo que confesarles algo, ¿no? El día de ayer Que no subí video Me sentí bastante raro Por no hacerlo Espero que no vuelva a pasar Porque la verdad Están apoyando muchísimo Los videos Y... ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No corre nada! No puedo creerlo Los he defraudado Y bueno Creo que hasta aquí Voy a dejar este video Dale like Suscríbete Para que yo vaya Modifique este carro Y ganemos otra carrera Nada, no es cierto Bueno, sí, sí Dale like Suscríbete Sigue en todos lados Cuídate muchísimo Nos vemos el día de mañana A las 11 de la mañana Como es de costumbre De lunes a domingo Con un video nuevo De GTA V Y si más que decir Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!